Hola casualistas, ¿qué tal? Perdimos un partido que creo que era perfectamente perdible, sin embargo, creo que lo que molesta bastante es el cómo. La manera y cómo cada uno de los jugadores y el técnico también echaron a perder este partido. Y no quiero estar hablando solamente... no quiero solamente hablar por la calentura del partido. De hecho, he hecho algunas anotaciones sobre lo que fue el encuentro y algunas decisiones que me parecieron que... que fueron bastante tontas, por no decir una palabra de más grueso calibre. Y a ver, ¿qué quieren que les diga? Termina el partido con una sensación de que ADT nos podía haber metido uno más. Y que nos termina controlando bastante tranquilos. No representamos mayor amenaza. En el partido sí es cierto que tuvimos ciertos pasajes en los cuales podíamos haber hecho daño. Sin embargo, creo que se tomaron decisiones que, bueno, no terminaron por perjudicar al equipo. Y el equipo también se perjudicó a sí mismo. Comenzamos hablando de lo más obvio y creo que lo que más estuvo a primera vista para el hincha. Y es que Bustos... Discúlpame, pero no te puede hacer expulsar así. Bustos se hizo expulsar de una manera bastante tonta por una falta que me parece que hasta ahora... Bueno, no fue una falta. Mejor dicho, un tiro esquina polémico. Pero que me parece que hasta ahora no está esclarecido. Bueno, y si bien es cierto, podía venir yo un poco molesto porque Ordóñez estaba cometiendo algunos errores. De hecho, el partido estaba siendo bastante pausado. Y esto estaba perjudicando en gran manera al desarrollo del juego de universitario de deportes. Sin embargo, siendo el técnico del equipo, creo que él es el primero que debe mantener la calma. Fue el que primero de todos perdió los papeles y hizo, me parece a mí, perder los papeles a todo el equipo. Los jugadores no estaban tranquilos dentro de la cancha. Los jugadores se les notaba bastante exasperados en el terreno del juego. Obviamente esto no es todo lo que termina el resultado de hoy. Hay una serie de factores, pero sin duda alguna este fue el inicio de la debate de la U en el partido. Y es que yo entiendo que tu jugador, en este caso Perejedes, creo que también... Bueno, no sé si se equivoca mucho en primera instancia. Porque claro, ahora uno dice, no, pero hubiera metido el centro porque llegaba tranquilamente. Pero es que Perejedes entiendo que también vio que había salido la pelota. O mejor dicho, que lo había sacado un jugador del ADT. Y esas cosas pueden pasar. Por ahí lo que... A ver, entiendo que Perejedes le da la pelota al arquero. Pero tratando de meter dos pelotas al área. El arquero... Perdón, a la cancha. El árbitro... Pues dice que igual saque... Saque de meta. Y se saca la pelota con dos pelotas en el área. La defensa estaba extraída. Y ahí viene el primer gol de ADT. Me parece un mamarracho, la verdad. Pero... A ver, lo de Perejedes creo que podía suceder. Bueno, podía suceder el equivocarse si era córner o no. Pero después el hecho de me tratar de meter una pelota para hacerse el vivo. Y entiendo que terminó dándosela al portero. La verdad que esta jugada... Estoy viendo que muchos la están comentando. Yo, bueno, no me percaté esto en el partido. Pero muchos están diciendo que no. Fue Perejedes quien le da la pelota al arquero. Y en la declaración de Perejedes, Perejedes menciona que él mete otra pelota. O el periodista se lo menciona. Y Perejedes dice algo así como... Que yo sepa, no se puede jugar cuando hay dos pelotas en el campo. Independientemente de esto... Ya esta segunda acción de meter otra pelota a Perejedes. Concéntrate en el partido. O sea, yo entiendo que a veces uno se quiere hacer el vivo y todo. Pero a lo mucho llévate la pelota. No sé. O sea, la tienes ahí. Patearla lejos. Pero no metas una pelota al campo. Nos va a complicar. Y eso termina haciendo que el arquero de Adete saque rápido. Y bueno, atrás también muy mala suerte. Y Benedetto debe resbalarse. Porque eso sí creo que es mala suerte. Y de ahí Ureña en el uno contra uno. Yau Rojas termina siendo superior a él. O al menos lo termina superando con bastante facilidad. Y acá es donde comienza la debate. Porque Bustos pierde los papeles. Vuelvo a repetir. Le entiendo que el árbitro ya se venía equivocando bastante. Recordemos que para este momento el partido a Concha le habían pegado hasta por las puras. Otra cosa. Que a Concha estoy viendo que muchos lo están matando. No. Que ha jugado mal. Que le han estado moliendo a patadas. Y el árbitro no ha cobrado ni miércoles. Para los que dicen obviamente que nos dan ayudas en la liga. O sea, a Concha le han pegado pero hasta por las puras. Y por ahí alguno dirá. No, pero que tiene que tener rebelía. Mi hermano. Le están pegando y no están cobrando nada. O sea, el tipo por más que se levanta y quiere volver a jugar. Le siguen pegando. Y con todo esto no quiero decir que Concha jugó bien. Creo que desde el video de la previa. Y para el que ha visto mi último video hablando de la previa a este partido. Se dijo y creo que sabía de antemano. Que a Concha le iba a costar mucho el partido en los pases cortos y largos. Que era una de sus virtudes. De este jugador. De por sí a todos los jugadores le iba a costar. Pero más que nada a Concha. Porque Concha es un jugador que trata de buscar ese último pase. Y dejar habilitado al delantero. En altura obviamente esto es complicadísimo. Y obviamente eso estaba sucediendo en el partido. Un Concha bastante impreciso. Tanto en el pase corto como en el pase largo. Era algo que se podía prever. Y se dijo. Concha por ahí se va a equivocar en esto. Pero su disparo de media y larga distancia le puede servir. No hubo oportunidad que pueda rematar de fuera del área. Pero creo que sacarlo al medio tiempo es quemar una bala muy rápido. Y más aún porque creo que hasta este momento la U no estaba tan mal. Bueno no creo ni siquiera que se podría catalogar que la U estaba mal. Si es cierto. No estábamos jugando como siempre. No proponíamos demasiado. Creo que es claro el por qué. Porque se sabía que la precisión no iba a estar muy presente en los jugadores de la U. Debido a los factores que ya hemos conversado antes. Y aparte de eso hay que sumarle que la cancha estaba hecha un desastre. Ahora ¿perdimos por esto? No. No perdimos por esto. O al menos no en gran medida. Perdimos porque se perdió la calma en el momento en el que se debería haberla tenido más. Perdimos porque se tomaron una serie de decisiones estúpidas. En un momento que yo creo que ya hay un momento en que, bueno, Bustos está expulsado. Pero entiendo que Bustos de alguna u otra manera estando las indicaciones. Se comienza a tomar decisiones bastante cuestionables. Vamos a ello poco a poco. Me estoy adelantando. Pero es que no puedo evitar sentirme bastante exasperado por cómo se desarrolló el partido. Porque el resultado sabíamos que podíamos perder. Creo que eso es algo que el hincha ya lo tenía presupuestado. Pero la manera es bastante preocupante. Y el cómo en un momento parece que, como que dijeran, bueno, ya al pincho. Se termina el partido. Nos vamos guardando para el próximo. Y se hicieron cambios, pero se hicieron cambios tontos, tontísimos. Incluso, que creo que no tienen ningún sentido. Como usar línea de cuatro y en la línea de cuatro usar a Porto Carrero de lateral. Que esto es algo que a mí me dejó. No lo sé. Era un chiste. Bustos quería hacer una bromita. Quería bajar Pepa. Yo no sé qué miércoles quería hacer Bustos. Pero poner a un jugador en esa posición, que ni siquiera es su posición, Porto Carrero, es un jugador más adelantado. Quizás no es bueno. Bueno, en la liga ecuatoriana, mejor dicho, no destacaba siendo extremo. Pero acá te podían dar cosas diferenciales. Y entra por cabanillas. Cuando perfectamente si ibas a jugar con línea de cuatro, creo que podían jugar los dos juntos. Y esa banda podía ser mucho más ofensiva, que era lo que necesitábamos en ese momento. O sea, estábamos perdiendo. Pero no, lo saca a cabanillas. Lo mete a Porto Carrero, entiendo yo, para seguir jugando con carrileros y no sé, por ahí hacer un cambio de roles de jugadores. Y cambia la alineación, pero a Porto Carrero lo tira atrás. Entiendo que ahí ya lo fregó. O sea, ahí él se da cuenta que al sacar a Cabanillas fue un error y lo mete a... Lo mete a Selly para que juegue de extremo por izquierda. Y la verdad que Porto Carrero, como lateral, no conoce el puesto. El tipo puede jugar de carrilero. O bueno, está demostrando que más o menos se puede manejar como carrilero. Tampoco no es que lo haga excelente. Pero como lateral, a Cabanillas cuando lo bajaron de lateral le costó una barbaridad acostumbrarse. Y ahora improvisas un extremo para que juegue de lateral. O sea, entiendo que a veces por situación en el partido, si te expulsan a un jugador, bueno, puede suceder. Y son las circunstancias del partido. Pero acá es otro momento del partido que te das cuenta que el técnico perdió los papeles totalmente. Que el técnico ya no sabe ni lo que hace. El técnico se dejó llevar por el momento y por el partido cuando él tiene que ser la primera persona que mantenga la calma. ¿Cómo vas a poner un extremo de lateral? ¿De carrilero? Bueno, te entiendo. Por ahí está más cerca del área. No tan cerca como está en el extremo, pero puede jugar un poco más alentado si el equipo apoya atrás. Con los stoppers por ahí. Pero en línea de cuatro. Con dos centrales solamente atrás. No solamente, no los tres mejor dicho. Lo pones de lateral. Dios mío, masterclass. ¿Qué miércoles estaba pensando? Y son varias decisiones las cuales se toma mal. La de Dorrigaray yo creo que esa sí no es tanto de gustos. Porque creo que muchos entendimos y pensamos, quizás no en ese momento. Y quizás no por Concha. Creo que si sacaba Flores no pasaba nada porque Loreja no estaba aportando nada en el partido. Con Flores en la cancha o sin Flores, no sé. Discúlpenme, discúlpenme que hable así de Loreja, que Loreja sé que es referente y todo. Pero este partido en concreto y ya vino unos cuantos partidos así. No se está notando la diferencia de tener a Flores como no tenerlo en cancha. Y quizás si entraba por Flores y salía mal, sería como, bueno, se intentó. Pero claro, termina sacando a Concha, quien creo que estaba provocando muchas faltas del rival. Algunas pocas le cobraban, otras la mayoría no. Pero al menos ahí podía causar cierto riesgo. Y termina saliendo demasiado rápido. Ahora vuelvo a lo de Dorrigaray, no quiero irme del tema. Dorrigaray, yo creo que este cambio sí no fue un error de gustos haber metido Dorrigaray. Acá yo creo que ya es más tema de Dorrigaray. Dorrigaray que en la previa también se habló de que si había un partido en el cual podía ganarse el hincha, era este. Y no lo hizo. Dorrigaray, un delantero alto, un delantero que se supone debe ser fregado y que se le para bien en el piso. O sea, al tipo le pegan y el tipo no es capaz de responder. No digo que sea expulsar. Pero sabemos que los delanteros tienen maneras de dejarla por ahí como para que el defensa se piense dos veces. Si le va a pegar, el tipo encima es alto, le puede meter a toda la carrocería. Pero al parecer, a Dorrigaray, el tipo le pegan y no. El tipo nunca responde. El tipo no es que te deje el hombrito, no es que por ahí te deje el codito. No digo que meta un codazo, pero puedes dejarlo ahí como para que el defensa se piense dos veces. Pegarse tanto a ti y meterte toda la carrocería encima. Digo, algo más puedes hacer. Y supuestamente él iba a entrar para ganar de cabeza. Es lo que pensamos varios. Yo en mi video anterior lo dije. Si entro a Dorrigaray va a ser porque necesitamos ganar pelotas por arriba y Dorrigaray es alto. Pero el tipo ni eso, no ganó por arriba. Yo creo que esto ya es más culpa de Dorrigaray, el rendimiento de Dorrigaray que del técnico. Porque también recordemos, no hay otro cambio delante. El único cambio que se podía hacer adelante era Dorrigaray. Olivares estaba sentido, según Gustavo Peralta, llega para el martes. Y Rivera entiendo que sigue con el tema de su hombro. Así que sí o sí tenía que entrar a Dorrigaray hoy. Pero claro, en este caso sí es más culpa de Dorrigaray. De ahí todo lo demás sí me parece de gustos. Desde la expulsión, el perder la calma, hacer cambios tontos. Vuelvo a repetir, si llevas a jugar con línea de cuatro, no lo saques a Cabanillas y mételo a Portocarrero que juegue con él. No lo pongas a Portocarrero en lateral. Te van a fregar ahí. Y ahora, otra cosa que también... Esto me terminó por reventar el partido porque... Justamente fue al final y fue para el segundo gol. Acá hemos hablado hasta el hartazgo de que en línea tres, la diferencia entre Bustos y Fossati, más clara creo yo en lo que es la saga, es que Fossati hacía que Rivera se quede atrás. Siendo más posicional, tratando de anticipar, pero sin descuidar el espacio que tenía detrás de él para el arco. Era un jugador mucho más inteligente, tenía un rol mucho más de llevar el control de la saga y no tanto de anticipar a los delanteros e irlos a buscar porque se sabe que, y hasta el hartazgo también lo hemos dicho, que Riveros no tiene tanta velocidad punta. Pero, bueno, Bustos por ahí lo hace salir. Lo hace salir porque el libero tiene que estar fregando ahí y en caso le pasen, atrás tienen que estar sus dos stoppers para respaldarlo. No suele suceder a veces, muchas veces lo pasan y no hay ningún stopper que lo respalde, el delantero o quien sea quien lo rebase queda solo frente al arco. Bueno, este es harina para otro costal. Pero son errores que pasan y dentro de todo dicen, bueno, no es culpa de Riveros, es culpa del técnico. En línea cuatro, yo quiero saber de quién fue la brillante idea y espero que eso le hagan la pregunta a Riveros en la rueda de prensa. Más rato voy a verla, no sé si sacaré video también de la rueda de prensa, depende de alguna burrada que suelte. No sé, discúlpenme, ahorita estoy bastante incómodo por el partido. Pero a ver si es que la rueda de prensa sale para un video, lo hago, no hay ningún problema. Pero yo quisiera saber de quién fue la brillante idea de que Riveros tiene que salir en una línea cuatro a molestar y a fregar a los jugadores rivales. A ver, en una línea tres tiene esas dos stoppers, al menos en teoría tiene esas dos stoppers atrás cubriendo las espaldas. En teoría, en la U muchas veces no pasa así, pero en teoría sí, bueno. Se entiende que conceptualmente Riveros tiene que cumplir con esa chamba si el técnico le dice que lo haga. Está perfecto. Ahora, en una línea de cuatro, de verdad, en una línea de cuatro Riveros tiene que salir hasta San Pincho a perseguir al jugador de E.T. O sea, en una línea de cuatro el que tiene que salir, o mejor dicho, el que tiene que estar ahí no sería Ureña. ¿Por qué Riveros? Alguien explíqueme por favor esto, porque yo sigo sin entender que miércoles hizo Riveros saliendo tanto, yendo a por el jugador de E.T. Y encima quien supuestamente lo debería respaldar es Portocarrero, que está por banda, que ya sabemos que defensivamente Portocarrero le cuesta y encima lo hace jugar más atrás. Disculpenme que lo voy a repetir, pero esta también es otra burrada. Acá se juntaron, en esta jugada se juntaron burrada tras burrada. Fue la consecuencia de todas las burradas que se cometieron en el partido. Pero en simple, Riveros sale, deja un huecazo, por ahí lo tratan de tapar como sea, y encima no llega a recuperar la pelota, porque era complicado uno contra uno y el delantero suele tener la ventaja. El delantero toca con el extremo, no me acuerdo ya quién era, ni me importa tampoco quién era el extremo. Y este mete el pase raso hacia el medio. Pase que termina convirtiendo Jani Opósito en gol. Jani Opósito que entra solísimo. Y adivinen quién tenía que estar por ahí. ¿Quién miércoles tenía que estar por ahí supuestamente con Pósito? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿quién tuvo esa brillante idea de que Riveros siga cumpliendo el mismo rol en una línea 4? ¿O fue Riveros por ahí capaz? El tipo, bueno, no sé, no entendió que se había cambiado la línea. Y no sé, por sentido común decir, bueno, ahora sí ya no tengo que salir porque ahora solamente somos dos en el medio, en el centro de la defensa. ¿O fue Bustos que está encaprichado por convertir a Riveros en un defensa más agresivo? ¿De quién fue la bendita idea de que Riveros saliera? Que entiendo igual que estábamos perdiendo. O sea, no digo que si es que defendía bien íbamos a remontarle el partido o algo así. No lo sé, pero... Primero que la diferencia de gol también cuenta, por si acaso, por si alguien se ha olvidado. Y segundo, es una manera muy estúpida que te hagan un gol. No sé ustedes, pero a mí me molesta mucho cuando me hacen gol, cuando a mi equipo le hacen gol, de una manera tan infantil. Teniendo en cuenta que somos un equipo profesional, ¿no? Digo, mínimo, o sea, esos conceptos los debes de tener bien marcados. Ojalá, bueno, no sé, ojalá nada. O sea, este es un error y no hay cómo encontrarle el punto positivo. Este es un horror defensivo. Y bueno, creo que no hablaba tanto de lo que ha sido el partido. Líneas generales, ¿qué quieres decir? A primer tiempo, por ahí... Bueno, todo el partido en general hubieron buenos momentos de la U, malos momentos de la U. Pero las situaciones malas se resolvieron de manera terrible. Yo creo que si hubiéramos resuelto estas malas situaciones en el partido de una mejor manera, como mínimo, lo empatábamos, creo yo. Bueno, igual si paríamos tampoco pasaba nada. AET es un equipo que está invicto en su casa y con bastante autoridad. Eso creo que es innegable. Y también hay que reconocer a rival. Jugó como tenía que jugar y sacó el resultado que tenía que sacar. Ya está. Pero a la U le pide un poco más. O sea, si es que hoy día jugábamos bien y igual perdíamos el partido, era como, bueno, ya, otra cosa. Voltear la página y vamos a enfrentar a Crisana. Pero, ¿qué quieren que les diga? Da bronca y cómo se dio el partido. Las decisiones que se tomaron. Bustos perdiendo los papeles. El equipo después perdiendo los papeles. No sé, o sea, bueno, me gustaría saber también la opinión de los hinchas en los comentarios. A ver, ¿qué opinan de este partido? Por ahí estoy exagerando. Después igual veo el video y digo, no, por ahí me pasé en algo o por ahí esto no iba. Puede ser, no. Ahorita estoy con la cabeza caliente. Y estoy grabando este video de justo después que termine el partido. Supongo que demoraría un poco editando y eso. Tampoco creo que me mueve demasiado. Y lo subiré. Y bueno, leeré sus comentarios y a ver si hay algo que corregir. O por ahí creen que tengo razón. O por ahí hay algo que no he mencionado porque capaz si me ha pasado algo. Entiendo que por ahí alguno querrá que mencione el tema del árbitro. Lo he mencionado muy por encima del video, me parece. Que se equivocaba también el árbitro. Pero creo que no termina siendo determinante en el resultado. En el CAVE nos metimos nosotros mismos, muchachos. Hay cosas que no las podemos manejar así. Si queremos ser campeones tenemos que ser mucho más juiciosos a la hora de resolver un partido. Más aún cuando el partido se nos viene cuesta arriba. Más aún cuando un rival que nos puede complicar. Que sabíamos de antemano que nos iba a complicar. Y también sabíamos por dónde. Que tampoco nos haya sorprendido. Sino que a pesar de todo eso hicimos estupideces. Hay que decirlo, hicimos estupideces. Y ya está. De momento ha sido todo por ahora. No te olvides de darle like si te gustó el video. Compartirlo con las personas que crean que puede ser su interés. También, bueno, suscríbete si te gusta lo que hago. También apoyas mucho el canal. Es gratis. Así que, bueno, se agradecería mucho el apoyo. Y, bueno, ahí están mis redes sociales. Por si quieres comunicarte conmigo de manera más directa. O, no sé, si quieres seguirme. Y también si quieres apoyar el canal. Que vendría bien también. De manera voluntaria, obviamente. Este, al lado derecho de este video. Está el QRM y Apple. Con el cual puedes yapear algo. Y mandar un mensaje. También te puedo leer en el próximo video. De momento ha sido todo. Y conmigo hasta la próxima. Y en las buenas. Y en las malas. Y dale U por siempre escucharán. ¡Gracias! ¡Gracias!